Autora del libro El imaginario de la guerra de Arauco y editora de los libros de Reina Ciblebellas, Mujeres en la Historia y de heroínas fundadoras y ciudadanas, Mujeres en la Historia de Chile. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Qué interesante empezar a mirar desde la historia, desde lo que se sabe, desde lo verdadero más que del mito, el rol que ha tenido la mujer en la historia de Chile. ¿Es una labor pendiente todavía de la historia realmente valorar la posición de la mujer en ella? Yo creo que sí. En realidad en las últimas décadas ha habido un esfuerzo bien importante, sobre todo por parte de historiadoras, de tratar de poner en valor la participación femenina en el pasado. Mujeres en la historia ha habido siempre, hemos compuesto por lo menos el 50% de la humanidad, pero en los libros de historia no aparecemos en esa mitad, en ese equilibrio como debería corresponder. Entonces creo que es una tarea pendiente aún rescatar la memoria de las mujeres del pasado y sobre todo no tanto en su escritura como se está haciendo ahora en la labor de la historia ahora, sino que en la difusión de dichos textos y descubrimientos, como también en la enseñanza, sobre todo que realizamos en los colegios, en la universidad, etc. Y me imagino que eso también implica ir redescubriendo mujeres que a lo mejor han quedado un poco olvidadas. Yo creo que implica dos desafíos. Uno, el que dices tú. Ir descubriendo esas mujeres que han estado olvidadas y que han dejado pocas pistas, pero algunas lo han hecho y nos permiten ir reconstruyendo sus historias. Y por otra parte tratar de también dar una vuelta respecto de lo que sabemos de esas mujeres que son más conocidas, que normalmente las conocemos casi como una caricatura, como un estereotipo, como un personaje anecdótico y no en su verdadera profundidad y valor. De hecho, mientras comentábamos con el equipo para esta entrevista, llama la atención que muchas de las mujeres de la historia son más conocidas como la pareja de... o la esposa de... Sí, normalmente, bueno, yo alguna vez pude hacer ese ejercicio en algunos colegios, de preguntarle a estudiantes hace como cuatro o cinco años antes de la cuarentena. Fui a varios colegios y tuve la oportunidad de mostrarles imágenes de personajes históricos de nuestro pasado chileno, varones primero, y les pedía que primero los reconocieran visualmente y luego, si sabían, los identificaban, que me dijeran quiénes eran. No sé, les mostré personajes, los más conocidos, Pedro Valdivia, Bernardo Higgins, Arturo Prat, y no tenían dificultades en reconocerlo y luego tú les preguntas quiénes son y te dicen, el conquistador de Chile, el director supremo, el héroe del combate naval, y después les mostraba imágenes de mujeres. Y el primer fenómeno es que no las reconocen en general, porque la mayoría de las personas, en realidad, no las reconocen, no suelen ser tan característica dentro de nuestro imaginario visual. Y luego, cuando entonces les completaba yo la respuesta, y les decía, está Inés Suárez, está Javiera Carrera, pasábamos a la pregunta, bueno, cuéntenme quiénes son, porque sí les suenan los nombres. Y en general, efectivamente, te dan esa respuesta relacional. ¿Quién es Inés Suárez? Fue la pareja de Pedro Valdivia. ¿Quién es Javiera Carrera? Es la hermana de José Miguel Carrera. Y uno le pregunta, bueno, cuando te pregunté quién era José Miguel Carrera, ¿por qué no me dijiste que es el hermano de Javiera? Normalmente, tendemos a no conocer sus historias por sí mismas, sino en relación a la fama que haya tenido el hombre con el que se hayan relacionado. ¿Y eso, tú lo adjudicas a esta mirada desde los hombres para redactar todo? ¿O tiene que ver con que, de alguna manera, también eso responde a los fenómenos y las tensiones que existían en el momento en que ellas vivieron? Un poco de las dos cosas. Yo creo que está en la tendencia, incluso, que hemos tenido a definir qué es aquello que merece trascendencia histórica. A lo largo del tiempo, y esto muy marcado por la cultura, por supuesto, occidental, que ha definido el ejercicio de la historiografía, de escribir historia. Si tú piensas cuáles son las fechas que normalmente te hicieron aprender en el colegio, o qué personajes, qué después era importante, bueno, en nuestra época era la prueba de aptitud académica, después PSU, PASE, lo que sea, son fechas normalmente de acciones o acontecimientos que han sido propios del caser masculino, porque culturalmente se definió así. Pero son, básicamente, hechos políticos. Uno se aprende los nombres de los presidentes, los nombres de, qué sé yo, de algún acuerdo diplomático, o si no, son hechos militares. Las grandes guerras, los grandes héroes, las victorias, etcétera. Y justamente ahí, históricamente, ha habido más protagonismo, mayoritariamente en el fondo han sido masculinos, y los de las mujeres han sido excepcionales. Entonces, no significa que no hayan participado, pero no participaban como primer rostro en esas acciones, y por eso creo han quedado invisibilizadas, porque culturalmente también se las relegó y no se les permitió participar con el mismo protagonismo en estos ámbitos.